Mira chicos, quiero hacerle una broma a Sofi que está ahora mismo en el salón viendo la tele Voy a grabar la broma en formato vertical para luego subirla a los shorts Y ahora vais a ver todo detrás de las cámaras Y mirad que voy a hacer Voy a rellenar este globo lleno de leche Y se lo voy a explotar en la cabeza Y cuando se asuste, le voy a echar este cañón de confete encima Ya tengo gracia en la reacción que va a tener ¿Cómo lo voy a montar todo ahora? Ahora mismo está Sofi en el salón, ahí viendo la tele Entonces me voy a montar yo ahí arriba Y la voy a llamar Así que ella va a pensar que estaré en esta habitación Pero no estaré arriba Así que cuando venga por aquí, le echo encima de loco Y para grabar la reacción de Sofi, voy a poner el teléfono aquí Para que esté grabando por aquí, como veis Pero Sofi no lo va a ver porque está detrás de la planta A ver si lo comprobamos Así mucho mejor Vale, ahora sí Y bueno, aquí ya tenemos una cámara lista, ya bien escondida Y desde arriba va a grabar Mr. Bones Con la segunda gabra que ahora va a estar conmigo Así que aquí solo vais a ver la vista desde arriba Y si queréis ver la reacción de Sofi, tenéis que mirar el siguiente show Así que vamos a montarlo todo y a llamar a Sofi Bueno chicos, ya está en la segunda planta Como veis ahí está la cámara escondida Y ya está encendida Y ahora voy a preparar la leche en el globo Y voy a llamar a Sofi Con cuidado Bueno, ya está todo listo Vamos a llamar a Sofi ¡Sofi, ven! ¡Venga, qué es esto! ¡Sorpresa explosiva! ¡Suscrita! Madre mía lo que he montado aquí No sé quién va a recoger luego este desastre ¡Mica, Sofi! ¡Los hermanos dos! ¡Oh chicos, el resultado es épico! Y Sofi se ha ido corriendo al baño ahora mismo Y va a salir enfadadísima ¿Qué? Mica, ¿de qué te ríes? Ahora recoges todo esto que has montado ¿Lo recoges tú? Bombazos, 10.000 likes para la venganza 10.000 likes ¿Qué va? Yo no lo voy a recoger Siempre que me has hecho tú la broma Nunca lo recogía Y siempre lo tenía que recoger yo Porque soy un mayor y todo eso, ¿no? O sea, que me has hecho esta broma Y ahora encima que no me ha gustado Quieres que encima lo recoja Sí, claro Lo recoges tú Que tú te has divertido Pues ahora te toca no divertirte Bombazos, creo en vosotros 10.000 likes Ah, o sea, ¿te crees que me divierto yo mucho, eh? ¿Te crees en serio que esto está muy chulo? Pues a ver si intentas tú hacer todo lo que hago yo durante un día entero Sí, sí Sí, sí Porque siempre me encargan más cosas a mí que a ti Nada más porque soy el mayor y tú eres la pequeña Pues a mí me parece que yo siempre hago más cosas que tú Así que no te quejes Vale, vale, Sofi, mira Te propongo un reto Tú vives mi vida durante 24 horas Y haces todo lo que yo hago durante un día Y yo, al revés, hago lo que tú haces durante 24 horas Bueno, por mí bien ¿Vamos a probar? Pues mira Tú pones lo que haces hoy Lo que tú tienes que hacer Y yo pongo lo que voy a tener que hacer hoy Intercambiamos los papeles Y hacemos todo lo que haya en la lista Vale Listo ¿Qué? ¿Estás loca? Tú eres el que está loco aquí Yo no pienso hacer esto Bueno, ya veo que hoy vamos a tener un día muy divertido Pero un reto es un reto Así que vamos a hacerlo Mika Sofi Los hermanos dos Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí ¿Vestirse de la ropa de Sofi e ir a la peluquería? Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Porque nadie me ha dicho qué ropa de Sofi ponerme Ah, esta camiseta me parece bien No está mal, me gusta esta camiseta Venga, vamos a cortarnos el pelo Eh, buenos días Tengo una tinta para hoy Eh, pero en vez de a mí Eh, hemos cambiado un poco Y queremos cortar el pelo a mi hermano No, no, no Vale, vale, ok Tiene un pelo bastante largo Pero hay que cortárselo muy corto ¿Qué? Corto, corto, más corto No, no, solo los lados No, no, súper corto No, no, por favor, déjame el pelo normal Me gustan mis rices, por favor, no me los quites No, ¿dónde está mi pelo? En el suelo Bueno, ¿qué? ¿Qué tal, Vick? ¿A ti gustaste un nuevo look? La verdad es que me encanta mi nuevo pelado Chicos, dadle al like si a vosotros también Sofi, si todas tus tareas van a ser así La verdad es que me ha encantado Así que podemos seguir sin problema Y bueno chicos, antes de seguir con el vídeo Queríamos deciros una cosa Porque tenemos una notición para vosotros Y es que ya mismo Dentro de súper poquitísimo Va a salir nuestro Segundo libro Que se llama Sorpresa explosiva Así que chicos, estad muy atentos Porque en este libro habrá muchísima creatividad Hombre, obviamente ¿Cómo podemos vivir sin creatividad? Un montonazo de diversión Hay humor y también un poco de magia Y justo en este libro Veréis por qué nos hemos intercambiado de vidas Pero Sofi, ¿esto qué porción es de helado? Es justo la porción que tú cada día comes Y yo hoy vivo como lo haces tú, así que... Vale, puedes comer cuanto quieras Pero no ahora ¿Pero qué haces? Yo hoy vivo como tú lo haces normalmente Así que dame mi gas Eh, 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 eh ¿No has visto el horario? Ahora toca deporte Así que venga Ahora es la hora de quemar calorías No ganarlas Y yo voy a estar aquí con todo el lado Sí, claro Yo paso a hacer deporte Que lo haga él No te digo Eh, 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 eh ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es este relax aquí? Deberías de estar trabajando Venga, calentamiento 100 saltos ¿Qué? 100 100 saltos No sé saltar la comba Venga, venga ¿Por qué paras ya? Si has hecho 10 con el lucho 10, yo no sé Mira, pero todavía tienes 87 por hacer Ay ¿Pero qué ha pasado si ni siquiera has hecho la mitad? Madre mía, qué flojetona eres Bueno, venga, ya está Levántate Ahora tocan flexiones ¡10 flexiones! Bombazos, yo haré 2 con mi muchisisisísimo Pero si es facilísimo, además, si tú no pesas nada Bombazos Si me apoyáis Pues Si me salen a hacer 2 flexiones Le daréis like a este vídeo Y si no estáis suscritos, os suscribíais a nuestra canal ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno Venga Voy a intentarlo No prometo nada Venga, contamos todos Venga Ya está No, eso no es una flexión Eso es un gusano ¡Me levanta con la mano! No puedo Venga, me levanta el cuerpo entero Venga, venga, venga Al menos una No puedo No puedes hacer ni una flexión Yo esto no me lo creo Yo esto no me lo creo, chicos ¿Cómo es posible? Pero una Ni siquiera una Pero es que, Mika, no puedo No puedo Es que no sé que me has inventado Porque yo puedo hacer Yo puedo hacer abdominales Yo puedo hacer setorías Pero justo lo que no puedo hacer Que son flexiones Me dices que las haga Mamba, ¿os habéis visto esto? Sofía, no pueden hacer ni una sola flexión ¡Mika, cállate! Ni una Ni una ¿Cómo es posible esto? Deja de reírte Ahora la que me voy a reír soy yo Porque en mi horario Ahora te toca pintarte las uñas Y grabar un TikTok Así que venga ¿Qué? ¿Pintarme las uñas y grabar un TikTok? Estás loca ¿Por qué estás aquí tan relajado? Toma Coge el pintado Y píntate las uñas Pero yo no sé pintarme las uñas Y además de todos los colores que tenías ¿Tenías que elegir el rojo florecente? Bueno, a mí me gusta Pues a mí no Pues pintarte lo que yo te lo pinto Venga, aguantame esto Bombazos, nos habéis dicho un montonazo Que le pintemos las uñas a Mika Así que por esto tenéis que darme Un like Si me ha gustado lo de cortarme el pelo en la peluquería Esto seguro que no me está gustando Bueno, ahora mismo el reto no es Si te gusta o no El reto es Hacer lo que el otro haga Pues a mí me gustaría que me pintasen las uñas ¿Por qué te gusta Mika? Bombazos Esto todavía no es todo Ahora con estas uñas Cuando se las termine Va a estar grabando un TikTok Hola, ya está listo Enseñaré las dos manos a los bombazos ¡Qué diva! Bueno, ¿qué Mika? ¿Tus uñas ya se han secado? Pues mira, prepárate para aprender un nuevo tren Y vas a hacer este Bombazos Y vosotros prepararos para reíros un rato conmigo No digo con nosotros porque Mika no le va a hacer mucha gracia Así que venga Mika Te voy a poner la tablet aquí Y levántate para aprender un nuevo bailecito Con las uñas pintadas Pues a mí me gusta mi horario Pues a mí no Bueno, por eso nos hemos cambiado de vidas Bombazos Si Mika llega a hacer bien este baile Pues lo subiremos a nuestros Instagram Y si todavía no nos sigues Pues aquí dejamos nuestras cuentas Síguenos Y veréis el baile de Mika Con las uñas pintadas Pero Mika, se le pongo ganas No ¿Quiere? No, no, cielo Y es lo que hace No, hace así ¿Y no lo vi? No, hace así Venga Bueno, entonces si sabéis como se llama La canción que está bailando Mika Pon en los comentarios Mika, tú puedes, hazlo con ganas Yo creo en ti No hace gracia ¿Qué quieres? 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 ¿Qué hagas eso? No voy a decir eso No voy a hacer eso No lo voy a hacer Venga, yo ya lo he balado Deja este cachoteo Déjame en paz Y ve a hacer mis tareas Pero espérate Voy a grabarlo todavía Venga, Lola Vamos allá Venga, Mika Vamos a ver ¿Qué tienes tú en tu lista de hoy? ¿Ahora? Eh, se lo he hecho ¡Afeitarse! Mika Ahora me voy a reír yo de ti Pero que me voy a estropear toda la cara Me voy a hacer un montón de heridas Como has dicho tú Tienes que hacer mi horario No es que sea lo que te guste o no Es que es lo que hago yo todos los días Aquí tienes para afeitarte, Sofí Aquí tienes la espuma Y la maquinilla para afeitar Madre mía Está afilada Me voy a cortar toda la cara Y aquí tienes el espejo Venga, ya puedes empezar Estar ¡Suscríbete! No me gusta esto ¡Hombre! ¿Qué te va a gustar? No hagas tonterías que te vas a cortar Ya he fallado Tienes todavía en la oreja Un montonazo No, 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 espera Todavía se tiene que desinfectar ¿Qué pasa? ¿Quieres que ahora huela a hombre? ¿Esto es obligatorio? Pues claro que es obligatorio Yo lo hago siempre después de afeitarlo Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, amigos!